Y vamos entonces a observar la historia entre los siguientes dos peleadores, entre el cubano y el Icahn, muy parejos en cuanto a la edad, 32 años por parte del cubano, 30 del Icahn, 1.85 de Pedro Páquez, esa puede ser la diferencia, más alcance. Aquí podría aprovechar, mantener el jab, mantener la distancia y posteriormente, en caso de que el boxeador, de que el Icahn, de que Uli San Germán quiera ser agresivo, pues ahí busca el derrima. Y definitivamente lo que es el cubano con su jiu-jitsu, cuidarse. Hemos visto dos peleas donde el juego de grappling que traen los boxeadores, los bone breakers, está muy elevado o está a la par de los peleadores de jiu-jitsu. Esto está obligando a que los de jiu-jitsu, entonces, también, ¿por qué no tengan que boxear? Y tienen que combinar estrategias. ¿Por qué? Porque si no están pudiendo en el piso, tienen que pesar a lo que llamamos el cross training, el crossover de poder, también pelear arriba, Memo. Sabemos que son escuelas puristas, en el caso del jiu-jitsu brasileño, en la Academia Renzo Gracie y los bone breakers del boxeo, pero aquí son las artes marciales mixtas y es lo que va a marcar la diferencia. Se han visto muy bien entrenados en cuanto al grappling, como bien dices, los boxeadores tendrán que demostrar ahora los de jiu-jitsu brasileños que saben pegar, que también conocen, que pueden infringir daño con los puños. Y eso muchas veces lo cuestionan. Entonces, yo creo que aquí, si tuviera la oportunidad, Mario, de hablar con los peleadores e incitarlos a que también busquen eso. Porque, obviamente, a lo mejor, los bone breakers de boxeo saben que los de jiu-jitsu iban a salir a hacer jiu-jitsu, más no a boxear. Y están haciendo muy bien el boxeo y la defensa con grappling. Sería cuestión, a lo mejor, de ver una sorpresita también a cubano, porque esta es la pelea, ¿estás de acuerdo? Aunque sigue otra de jiu-jitsu contra boxeo, esta la tiene que ganar forzosamente el cubano representando al jiu-jitsu para poder seguir con vida en team versus team, mi amor. Matar o morir, no queda de otra. El bazooka ya está listo para presentarnos a nuestros siguientes gladiadores modernos. Vamos contigo al centro del octágono, bazooka. Señoras y señores, presentamos la tercera pelea de la noche. Del XFLE Nextel Extreme Fighters Latino. Desde Cuba, con 32 años de edad, 1 metro y 85 centímetros de altura, 76 kilogramos, representando a la disciplina del jiu-jitsu brasileño. En la categoría welter, recibamos a Pedro Pajes, el cubano. Y del Distrito Federal, con 30 años de edad, 1 metro y 70 centímetros de altura, 77 kilogramos, representando a la disciplina del boxeo. Él es Ulises San Germán Licán. El referí de esta pelea, el profesor Gerardo Arrechea. Al terreno entonces, el profesor Gerardo Arrechea y José Luis Mosca, para este tercer combate. Pedro Pajes, el cubano, y Ulises San Germán Licán. Todo se va a definir para los representantes de la academia de jiu-jitsu brasileño, Renzo Greisi. ¿Qué manera de estar entonces, poco a poco, adentrándonos en las artes marciales mixtas, dentro del XFL, mi querido Rodrigo? Porque los combates han ido mejorando. Definitivamente estamos viendo una cátedra de artes marciales mixtas, estamos viendo golpes, patadas voladoras, memo, lo cual pues obviamente hoy en día casi no se ven por la cuestión de lo que es la contratécnica. Estamos viendo al cubano con su pantalocillo o su short aguado, clásico de lo que es el no-gi o el grappling en jiu-jitsu. Mientras que tenemos aquí a lo que es el laican con su short entallado, también característico de los peleadores de vale todo. Y pues va a empezar esta tercera pelea, obligados a ganar los de jiu-jitsu, memo. Matar o morir, bien decíamos, aquí se define todo para la academia de Renzo Greisi. Gracias a todos por seguirnos, estamos en vivo y en exclusiva a través de Sky, el canal 501. 501 y donde se encuentra disponible la alta definición por primera vez en la historia de Latinoamérica, las artes marciales mixtas, como deberían de haber sido transmitidas hace mucho tiempo, será por el canal 1 de Sky Sports. Y todo listo, así que Gerardo Arrechea nos indica, suena la chicharra, ¡aquí vamos! El saludo, el deportivismo que existe dentro de los peleadores de las artes marciales mixtas, se alcanzó a apreciar en el arranque de este combate. Buenos golpes por parte de Ulises San Germán, que logra quitarse Pedro Páez, el cubano, inmediatamente, como es costumbre, buscando el suelo. Así es, buscando el derribe, ya lo consiguió, aunque entró dentro de la guardia de lo que es la ICANN. Ya vimos ahorita como los bombreques traen un juego de guardia, aquí en este caso como cinta morada de este cubano de jiu-jitsu, de Renzo Greisi. Está buscando la técnica, la transición de salir de la guardia, ya está en la media guardia, debe de pasar a lo que es la montura del lado, o directamente como lo está haciendo a la montura completa, donde va a tener la oportunidad de buscar lo que es el jiu-jitsu, golpear y buscar algún tipo de sometimiento, Memo, como puede ser un estrangulamiento. Pero vemos cómo están buscando las salidas, aunque estamos muy bien salidos por parte de lo que es la ICANN, Memo. Muy bien, la ICANN. Entonces, con esta transición, en algún momento el cubano buscó la espalda, buscó el mataleón, pero no fue posible. Y sí, la transición de San Germán, que ahora lo pone en una posición favorable, buscando controlar la distancia. Cuando existe ese agarrón sobre la nuca, sobre la cabeza, es para que no haya golpes de por medio. Y cuidado, debe tener mucho, mucho, pero cuidado, Ulises San Germán, porque si deja un brazo por ahí volando, o deja una pierna, podría terminar esto con una palanca. Así es, Memo. Yo creo que en esta posición, los jiu-jitsu son, como hemos decido, miren, ahí está buscando una transición, aunque se está poniendo de pie, y va a buscar el ground and pound. En lugar de buscar la... vemos la serie de golpes, el ground and pound debe de buscar pasar la guardia, porque en este caso el cubano puede tener una sorpresa, donde sería meterlo en el triángulo, buscar una, revertir la posición con un sweep, o un apalancamiento de brazo, pero reiteramos, muy buen juego de pie, y está buscando mucho el ground and pound, Memo. Conectó varios golpes, bastante explosivos, Ulises San Germán, el Aiken, algo que no hemos observado, por ejemplo, a diferencia de peleadores profesionales en la Unión Americana, dentro del UFC, por ejemplo, Kenny Florian, que utiliza muchos los codos, aquí no han explotado ese recurso, que puede marcar también una diferencia muy importante, cuando no existe la distancia para conectar los golpes, si los codos pueden lastimar o infringir la mayor cantidad de daño posible hacia tu oponente. Así es, los golpes cortos que llamamos nosotros, el brazo te da distancia, pero cuando no tienes la distancia, como bien dices tú, tenemos la oportunidad de utilizar los codos, y aprovecharlos para conseguir un sometimiento o cambiar una posición. Aquí vemos muy bien trenzados en lo que es la guardia al cubano y al Aiken, y obviamente empieza a bajar un poquito la serie de golpes, el cansancio, la intensidad con la que salieron a pelear, pero pues no deja de tirar golpes el Aiken, hay que ver de qué manera puede controlar el cubano con ese acercamiento, como decías bien, de jalar la cabeza, que no hay distancia, y puede aprovechar los codos, o buscar algún tipo de transición por parte del cubano para buscar y mejorar esa posición. Con la espalda sobre la lona, viendo hacia los reflectores, el cubano bastante cómodo en la defensa, y aquí están esos codos que decíamos, esos golpes cortos que destacaba Rodrigo, son los que pueden desbalancear al rival, y se mantienen enfrascados en esta lucha, desgastándose, los dos. Así es, el crométron externo marca menos de un minuto y medio, probablemente nos vamos a ir a otro round, a diferencia de lo que fue la sesión pasada del XFL, aquí estamos viendo una excelente pelea, se está poniendo de pie lo que es la Aiken, y ahí va otra vez al ground and pound, le está controlando las piernas, está pateando lo que es obviamente permitido, y lo que debe buscar ahí el cubano es, o ponerse de pie, o jalarlo, porque tiene la ventaja estando arriba la Aiken, vean cómo se queda, y debe de ponerse de pie, que le busque el juego de boxeo, Memo, no sé si estás de acuerdo, porque los están golpeando, y puede acabarse la pelea, hay tiempo para que lo pueda noquear de alguna manera, Memo. Y el cubano ya estaba lastimado, del lado derecho obtenía una cortada, y esa fue la que atacó el Aiken, con tres, cuatro, cinco golpes, que hicieron que se moviera como pelotita de ping pong la cabeza de Pedro Páez, el cubano ahora con esa rodilla controló el brazo derecho del cubano, inhabilitando que pudiera utilizar esa extremidad superior Pedro Páez, pero ahora, como ha sido la historia en este primer episodio, la espalda sobre la lona por parte del representante del Jiu Jitsu brasileño, y cuidado, ahí buscó ese brazo, si lo deja Ulises San Germán, podría ahí finiquitar esto Pedro Páez. Así es, nos quedan menos de diez segundos, pero obviamente logró y generó muchos puntos para favor de la Aiken, Montura del lado, pasó la guardia, y obviamente estamos viendo ahí al cubano hacer su trabajo. Terminó el round, Memo, ¿cómo opinas? Sonó así la chicharra, y el Aiken se lleva este primer episodio, si nos vamos a las tarjetas, claramente lo ganó Ulises San Germán. Tanto en puntos como en lo que es el control, muchas veces la gente pregunta cómo los jueces llegan a tomar lo que son los puntos, y vamos a ver, por ejemplo, la repetición, esos golpes, ese control, ese ground and pound, eso que está intentando, va sumando puntos, no necesariamente, Memo, tiene que haber algún tipo de intento de sometimiento, y en este caso, totalmente, Laikan se llevó el round por puntos y por control de Montura, control de pase de guardia, y lo más importante, creo que dominó más este round, Memo. Dentro de las artes marciales mixtas, a todos los que nos están sintonizando por primera ocasión, existe un reglamento, es decir, no es valetudo, hay algunas restricciones, los golpes a la nuca, obviamente si el peleador está sobre el piso, las rodillas a la cabeza, las patadas a la cabeza, y aquí estamos observando la cámara Red One, la que nos muestra la intimidad, los detalles que se están suscitando sobre el octágono. Imagínate en alta definición, cómo se están viendo los detalles, Memo, yo creo que es muy claro cómo está viendo, ahí tenía el agarrado el pie para buscar un sweep, pero vean aquí los pesos, la categoría más pesada, ahí sí lo que es el round and pound, Memo, tiene mucho que ver, y creo que los de Jiu Jitsu, pues deben de estarse poniendo de pie, y empezar a pelear arriba, Memo, porque ya vimos cómo lo controlaron en el piso, y están faltando, creo que golpes, y vamos a ver qué sucede en este round, Memo. Peso Vuelter, siguen siendo peleadores con mucha agilidad, pero ya con más potencia, y el cubano de un 85, no ha aprovechado esa distancia para poder golpear a Ulises Sangermán, que ha hecho un extraordinario combate hasta el momento, y están sobre la lona, se fueron al piso, y debe tener mucho cuidado Pedro Páquez, el cubano. Muy bien, Pedro buscó lo que es el derribe de doble pierna, obviamente, como le digo, hicieron muy bien su tarea, los bone breakers de box, hizo la contratécnica o la defensa, lo que es Laikan con un sproll, y evitó, ahí viene otro derribe, pero vean cómo lo está controlando muy bien, buscando la espalda, Pedro Páquez, el cubano, ahí es donde puede tener la posibilidad, sí, ahí está lo que es la reja, buscar la reja evita mucho juego a los de Jiu Jitsu, Memo, obviamente, los limita en sus movimientos, y está buscando bien la estrategia, y vamos a ver si lo está montando. Se le complicó en algún momento, a lo mejor el doble leg, para terminar esto, y empieza la ráfaga, la ráfaga de golpes, solo se está defendiendo, por todos lados le están cayendo, el profesor Gerardo Rechea podría detener en cualquier momento, está levantando los codos, aquí se puede terminar, todo para los de Jiu Jitsu brasileños, pero se termina el combate, después de esa ráfaga de golpes, Ulises San Germán de Laica, se lleva la victoria, de paso, para su récord personal, y también para la academia de los Bone Breakers. Así es, acaban de ganar lo que es el Team vs Team, como te estaba mencionando, Memo lo acorraló en la reja, lo montó, no tuvo oportunidad, no buscó ningún tipo de escape, un upo, una catapulta, un escape del codo, abrazarse de él, yo creo que una victoria, demasiado contundente, gracias. Gracias.